Un romance de novela. Eva sabía que aquella podría ser la última vez que le viera. La última vez que viera al hombre que le había robado el corazón. Eva, no puedo contigo. Reunión con Jackie en 20 minutos. ¡Ah, Gabriel August! Yo ya he reservado un ejemplar. Ya, yo me aislaré el fin de semana para leerlo. Estoy igual de emocionada por el nuevo libro que por verlo en persona. Seguro que es guapísimo. No puedo hacerlo. No puedo revelar al mundo que soy Gabriel August. Es parte del trato. Lo sabías cuando firmaste. Ya, pero no sabía que el primer libro tendría tanto éxito. Yo sí. ¿No te dije que sería un bestseller? Pensé que estabas siendo amable. Te conozco desde que naciste. No tengo por qué serlo. No puedes permanecer anónimo eternamente. Los lectores se conectan con los libros que aman. Quieren una relación con el autor. Eres un éxito, Liam. ¿Por qué no lo aceptas? Ah, sí, por cierto. Hay que entregar el manuscrito de tu nuevo libro y no he visto ningún capítulo. He escrito un montón de capítulos y luego inmediatamente han ido a la basura. Bueno, vas a tener que encontrar la inspiración en algún sitio porque aún le debes a Harry Skinsfield dos libros. ¿Estás segura de que no podríamos posponer la presentación de Gabriel August? Ha sido casi imposible retrasarlo tanto tiempo. Es el momento. ¿Por qué no te vas a la cabaña de Portland un par de semanas? Veré si puedo trasladar la presentación ahí. Escribiste la primera estrella en menos de un mes. La escribí como una broma. La escribiste porque Kathy te partió el corazón. Portland siempre ha sido un buen lugar para centrarte. ¿Cómo lo fue para tus padres? ¿Sabes? Recuerdo cuando tu madre me dijo que se compraba una casa allí. Creí que se habían vuelto locos, tan lejos de todo, pero se convirtió en su refugio. Sal un tiempo de la ciudad, despéjate y prepárate para el mejor capítulo de tu vida. El siguiente va a ser uno muy bueno. Última llamada para los pasajeros del vuelo 782 hacia Denver, con destino final Portland. Estoy aquí. Bienvenida. Lo siento. Yo me cargo de su maleta. El taxista me ha dejado en otro terminal. Apenas puedo caminar con tacones y menos correr. Uno C es aquí, en primera clase. ¿Seguro? Hemos actualizado su billete. Tiene que ser una broma, eso nunca pasa. Debe de ser su día de suerte. Gracias. Hola. Hola. Primera clase. Me siento especial. Y te traen una copa de champán, si quieres. No, 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 no debería. Bueno, quizás solo una. Pero tengo mucho trabajo, así que no te preocupes, no voy a darte mucho la tabarra. ¿Vives en Nueva York? No, vuelvo a casa. Portland. He estado en Nueva York por un par de entrevistas de trabajo. Espero que fueran bien. Ya veremos. Todo el mundo ha sido muy amable. Tal vez demasiado. Es muy difícil saber lo que la gente piensa de verdad. Ojalá dijeran lo que piensan. Todo sería mucho más fácil así. No siempre. A veces la verdad duele. Duele menos que las mentiras. Parece que hables por experiencia. Tan obvio es. ¿Champán? Dos. Por supuesto. Por un buen vuelo. Con muchísimo espacio para las piernas. Pareces muy concentrada. ¿Es bueno? Quieres serlo. No sé si me entiendes. ¿El nuevo de Gabriel August? Creía que no había salido. Tengo una copia anticipada. ¿Tú lees a Gabriel August? No, pero algo he oído. Sí, tú no pareces ese tipo de persona. ¿Entonces no te gusta? No, sí. Sí me gusta. Pero es que su primer libro, la primera estrella, era tan bueno. ¿En serio? Yo creo que la primera novela fue un exitazo porque era muy, muy honesta y sentías que conocías a los personajes. Parece que debería leerlo. Por supuesto. Pero tal vez mejor no leas este. Es un poco decepcionante. No parece auténtico. Es como si hubiese cogido el primer libro, lo metiera en una licuadora, añadiera algunas cosas y le pusiera un nuevo título. ¿Qué duro? Supongo. Es que detesto que se malgaste tanto potencial. ¿Te has enterado de esto? Tiene todo este truco de marketing. Es muy misterioso. Es un poco ridículo. ¿Crees que es un truco? ¿Qué otra cosa puede ser? Seguro que tiene sus motivos. Sea lo que sea, supongo que funciona. Porque junto a las demás mujeres de Norteamérica, tengo mucha curiosidad por descubrir quién es. Damas y caballeros, el comandante ha iniciado el descenso en Portland y aterrizaremos en pleno. Bueno, esto ha sido mi perdición. No creo que pueda volver a volar en turista. Voy a seguir. De acuerdo, te llamaré. ¿Eh? Hola. Parece que tienes prisa. Tengo una reunión de trabajo. No sé si voy a llegar. ¿Quieres que te ayude con la maleta? Parece que eres tú quien necesita ayuda. Oh, perdona. Tengo que darme prisa. Ha sido un placer conocerte. Sí, igualmente. Adiós. Normalmente no hay tanta gente en la cola del taxi. Tengo mala suerte. Mi jefe me matará si vuelvo a llegar tarde. Si quieres, te llevo yo. Mi madre siempre me decía que no acepte que me lleven en limusina los extraños que conozco en un avión. Tu madre te daba un consejo muy específico. Venga, tiene el mismo espacio que la primera clase. ¿Podemos compartir la propina si te hace sentir mejor? Ni siquiera sé cómo te llamas. Liam. Sophie. Bueno, supongo que ya no somos unos extraños. Me dijiste que vivías en Nueva York. Principalmente. También me gusta pasar tiempo en Portland. Me gusta estar aquí. ¿A qué te dedicas? A consultor de proyectos freelance. Oye, ¿tienes algún plan para esta noche? Ah, pues la verdad es que sí. Mis dos mejores amigos tienen su fiesta de compromiso. Han sido amigos toda la vida. Todo eso de enamorarse ha surgido un poco de la nada. Aún estoy acostumbrándome. Pero es algo bueno. Es algo genial. Un momento. Sí, vale. Vale, vale. Hola. Gracias. Parece que la calle está cortada. No puedo llegar más tarde. La oficina está solamente a un par de manzanas. Creo... Creo que voy a bajarme aquí. Oh, bueno, vale. Si quieres que alguna vez yo te... Claro, tenemos... Tenemos que compartir la propina. Para, 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 para. Quieta. Oh. Vale. Mis amigos no se van a creer que he volado en primera clase y me he subido a una limusina en el mismo día. ¿Te importa que haga una foto? Oh, no. Claro que no. Grelias. Espera, me toca. Bueno. Adiós, supongo. Gracias. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Ahora mismo vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido en Nueva York? Pues bastante bien. ¿Han ido bien las entrevistas? Un par de las revistas se han interesado, pero no sé si quiero mudarme a Nueva York. Puede que no te quede otra. No sé cuánto tiempo sobrevivirá este periódico. ¿En serio? ¿Qué sucede? Berman ha despedido a cuatro más mientras estabas fuera. Parece que va peor el lugar de mejorar. No sé cuánto tiempo sobrevivirá este periódico. Sofía, ¿quién eres? Es mono. No tanto como tú, claro, pero está bueno. ¿Quién es? Nos sentamos juntos en el avión y después acabó acercándome al trabajo. ¿Y en una limusina? Increíble que te subas al coche de un desconocido. Iba en primera clase. ¿Cómo va a ser peligroso? ¿Y cuándo volverás a verlo? No ha sido así. Ni siquiera tengo su número. ¿Por qué no? ¿Es que ya no te ponen los buen horror? Vale. Está bien que un chico sea agradable a la vista, pero ¿de verdad es eso tan importante? Nunca más. ¿Y por qué iría en una limusina? ¿Crees que es famoso o solo rico? Nada de eso. Era algún tipo de consultor. Es solo un chico normal. ¿Eh, tío? ¿Quieres atacar desde el exterior? Pues muy bien, pero no te sorprendas y luego te trituro. Harris, ¿podrías cambiar de canal? Cuidado, San Luis. Sois los siguientes. Preparaos para el domingo. Sois nuestros. ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Hiciste bien. Tú vales demasiado para esa vida. ¿Estás bien? Claro. Me encanta ver a mi ex en todas las teles de los sitios a los que voy. Y también me encanta que todo el mundo sepa que me puso los cuernos. Pero lo peor de todo es que yo no tenía ni idea. Es decir, ¿cómo no pude darme cuenta? Porque es una alimaña, por eso. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Asumir que todos los tíos me van a engañar? No todos los tíos, solo la mayoría. Solamente tienes que esperar a que aparezca el adecuado. Créeme, conocerás a alguien mucho mejor. O quizá ya lo haya hecho el de la limusina. Parece interesante. Cariño, esa es una idea horrible. Acaba de salir de una gran ruptura. Una ruptura pública. Tiene que tomarse su tiempo. ¡No! Anda ya. Sophie tiene que empezar a conocer tíos ya. No, no lo creo. Yo digo que sí. Muy bien. ¿Podríais dejarlo? Me irá bien. Hubiera preferido no tener a todo el mundo leyendo sobre mi vida amorosa en prácticamente todas las webs de cotilleos. Pero es lo que pasa cuando sales con un famoso. Pero os prometo que estoy perfectamente. Bueno, me estoy acercando. Solo han pasado unos días, pero ya estoy empezando a aflorar de mi interior al antiguo Gabriel August de nuevo. ¿Y te está yendo bien? Por supuesto. Portland ha sido una idea genial. Bien. Empezaba a preocuparme por ti. No has escrito nada, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? Porque pareces muy relajado. Quizá deberías activarte un poco o salir con amigos o tener una cita o algo así. Bueno, conocí a una chica en el avión. ¡Perfecto! ¡Llámala! No sé cómo sea apellida y no sé cómo encontrarla. No puedes hacer nada del modo fácil, ¿verdad? Ah, he cambiado la presentación de Gabriel August a la librería Jasper allí en Portland para que no tengas que volver a Nueva York. ¿Entonces se va a hacer? Estaré allí. Será Liam y Jackie, como siempre. Pero seré yo quien estará delante de la gente. Sé que te será difícil desprenderte del misterio de Gabriel August, pero no puedes seguir teniendo esa doble vida. Esto es algo muy bueno. Bueno. ¿Alguna vez te he dirigido mal? ¿Es una pregunta trampa? Te llamaré cuando llegue allí. ¿Puede enseñarme la ciudad, señor Portland? ¿Hay cita? Sí, hay cita. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? Se veciera también. No pinta bien. Nada bien. A ver qué dice. Bueno, como ya supondréis, tenemos los números y no son buenos. Oh, vaya. La tirada ha bajado un 23% desde el último año. Pues qué bien. En resumen, lo único que tengo claro es que tenemos que animar mucho más la cosa. Necesito que vuestros artículos llamen la atención. Si quieres hacer algo bueno con una noticia de un equipo de béisbol, sal y averigua cuándo los trailblazers van a echar a su entrenador. Quieren que hagamos ruido, que nos retuiteen o nos feisbuqueen o lo que sea que sea hoy en día. No me digas. Claro. Reseñas de libros, películas, restaurantes... Ahora mismo ya no vale todo. Tiene que ser algo fantástico o lo peor que hayáis visto. Hablo de opiniones extremas. Pero no querrás que escribamos cosas en las que no creamos. Pues si hace falta, sí. Así es como generaremos visitas, web y suscripciones. Mirad, no me gusta, pero es lo que hay. Bueno. Bien. Pronto os asignaré las nuevas tareas. Quiero estar orgulloso. Sí. Sofía. Tengo algo para ti que podría ser interesante. Después de tu discurso me da miedo preguntarte. La reseña que haces del libro de Gabriel August... Ah, no voy a destrozarla únicamente para conseguir más tuits. Tengo algo incluso mejor. Me he enterado de que Jasper va a revelar la identidad de Gabriel August mañana, aquí en Portland. Quiero que lo cubras. Lo sacarás con la reseña. Espera. ¿Va a revelar su identidad aquí? ¿Por qué Portland? Tendrás que averiguarlo. Gabriel August, hoy aquí primera aparición en público. Ya lo tengo preparado. Sí, yo también. Respira, esto es algo bueno. Cuando termine dejarás de tener dos vidas. Nunca seré solo Liam Bradley. La gente solo se preocupará por Gabriel August. Es quien seré a partir de ahora. Todo va a salir bien, te lo prometo. Y te vas a sentir genial cuando te lo quites de encima. Vale, creo que es el momento. Mejor que no les hagamos esperar. Voy a salir a presentarte. Tú esperas aquí. Te anuncio y ya está. El mundo conoce a Gabriel August por primera vez. Muy bien. Ya no puedo estar más preparado. Lo vas a hacer genial. Les encantarás. Deberías sentarte ahí delante. A por ello. Presten atención, por favor. Creo que todos estamos igual de emocionados por estar hoy aquí. Con millones de libros vendidos en todo el mundo durante estos tres últimos años, Gabriel August ha llegado a nuestros corazones. Ha hecho que todos nos enamorásemos y nos ha hecho llorar. Es todo un placer presentarles al hombre que hay detrás de todas esas historias. Señoras y señores, por favor, permítanme que les presente al escritor al que conocen como Gabriel August. ¿Pero dónde está? ¿Y por qué no sale? Tenía el presentimiento de que te encontraría aquí. Siempre ha sido tu lugar preferido para escribir. No puedo engañarte, ¿verdad? No. Y más te vale recordarlo. Liam, ¿en qué estabas pensando? Me quedé allí como una idiota sin presentar a nadie. Lo siento mucho. Me... me asusté. Tu editorial está furiosa. Amenazan con dar tu nombre e información ellos mismos. No pueden hacer eso. No lo harán. Aún no. Les he dicho que si lo hacen les denunciaremos. Y que montaremos un espectáculo muy feo. No debes de gustarles demasiado. Mi trabajo no es gustarles, sino cuidar de mis clientes, incluso los que me vuelven loca. Más malas noticias. Una de las primeras reseñas de En el Faro es muy decepcionante. Un tibio intento de transmitir emociones humanas. August se enfría. Es ella. ¿Quién? Sophie, la chica del avión. Por eso estaba en la librería. Para escribir sobre Gabriel August es increíble. ¿Increíble? ¿Eso es para ti una mala reseña? Te... te tengo que irle. ¡Liam! Tengo que encontrarla. ¡Liam! Tenemos que hablar de reprogramar la presentación. Luego te llamo. ¡Li! No puedo más. Perdón. ¡Liam! ¡Sophie! Perdona, ha sido totalmente culpa mía. No, no, he sido yo. Tienen que poner una ley para no escribir en la calle, como en Nueva York. ¿Allí tienen eso? Claro. ¿A dónde ibas con tanta prisa? A casa. Acabo de salir de trabajo. Escribo reseñas de libros para el Portland Record. ¿En serio? Parece interesante. Oye, sé que acabamos de conocernos de nuevo, pero quizá quieras quedar para comer algún día. Eres muy amable, pero ahora tengo mucho trabajo. ¡Oh, venga! ¡Los dos comemos! Comamos en la misma mesa. Eres persistente. Bueno, normalmente no, pero parece que puede valer la pena. Por una comida no se pierde nada. Supongo que no. Creo que me lo tomaré como un sí. Liam Bradley, por la... La familia Bradley en el rodaje de su película La carretera más alejada. No puede ser. Su hijo Liam, de 10 años. ¿Y te topaste con él en la calle? Eso es el destino. Vale, oye, no te emociones. Pero esta es la parte interesante. Sus padres son Devon Hillman y Helen Bradley. ¿Las estrellas de cines, coño? No. ¿Estás segura? Sí, he visto una foto suya con ellos. Por eso va en limusina si vuela en primera clase. Sus padres eran muy famosos. Murieron en un accidente de avión cuando tenía 19. Aquello fue muy triste. Fue horrible. ¿Crees que es raro que no lo hayan mencionado? ¿Esconder algo tan importante? Apenas le conoces. ¿Por qué va a contarte lo más traumático de su vida cuando no habéis tenido ni una cita? Lo sé, tienes razón, sí. Es solo que... Está siendo paranoica, eso es. No todos los tíos esconden cosas como James. Tienes que darle a Liam una oportunidad. ¿Quién es ese tal Liam? ¿El tío con el que Sophie va a tener una cita? No, no es una cita. Solo es una cena. ¿Y cuál es el problema? ¿O te gusta o no? Sí, sí, me gusta. Es solo... Ojalá le conociera mejor. ¡Hola! Para eso son las citas. Para conocer a alguien. Creía conocer a James. Ese nunca me gustó. Es cierto. No te gustaba. Sabíais que algo pasaba antes que yo. Así lo sabré. Os lo presentaré y... Podréis decirme qué pensáis. ¿Quieres que nos metamos en tu cita? Genial, ¿verdad? Sí, deja que le eche un vistazo. Gracias. Que no me contestes al teléfono no significa que me vaya a ir. En serio, no intentaba evitarte. Vale, quizás sí, pero no es lo que crees. Hoy estaba escribiendo de verdad. Eso es, estupendo. Bueno, estupendo no es, pero... Es algo, por lo menos. Las palabras... Están saliendo. Pero no me gustan cuando están escritas. Así que es un tema más de gusto personal que de bloqueo de escritor. Y estás que te sales. Sí. La he encontrado. A Sophie, vamos a cenar. Te gusta mucho esa chica, ¿verdad? Hace años que no te veo así. Es... Es que sentí algo cuando la conocí. Algo extraño. No es como otras mujeres. Es... Es interesante y... Y única. Y no tiene pelos en la lengua. ¿Cómo lo sabes? Te conozco muy bien después de tantos años. Estoy nervioso con ella, pero... Son nervios buenos. Sí, yo también estaría nerviosa si saliera con alguien que odia tanto mi libro. No lo sabe, ¿verdad? Eh... Todavía no ha salido el tema. Voy a dejar que te prepares para la aceita, Liam. Pero por favor, ten cuidado. Ya estoy preocupada por tu habilidad de llevar una doble vida. No creo que seas capaz de inventarte más cosas. No creo que seas capaz de inventarte más cosas. Hola. Hola. Son para ti. Gracias. Son preciosas. Adelante. Hola. Hola. Ha pasado algo raro. Estaba preparándome y... Drew y yo estábamos en el barrio y queríamos devolver un libro a Sophie. Este. Y mis modales. Drew y Nina. Este es Liam. ¿Hoy no hay limusina? Tengo un coche en la ciudad. Entonces tienes casa aquí y... Casa en Nueva York. Eso no pasa a menudo. Exactamente qué tipo de consultor eres. Drew, no hace falta que interrogues al pobre Liam. Pensaba que tenía que hacerlo. ¿Queréis tomar una copita de vino? Vino suena genial. Y así tenemos la oportunidad de conocer un poquito mejor a Liam. Genial. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Guyana? Hice un voluntariado de dos años. Es un país alucinante. Debió de ser muy duro. Es lo más difícil que he hecho, pero no lo cambiaría por nada. Vaya. Estás lleno de sorpresas. Bueno, ha sido divertido. Deberíamos salir cuando tengamos más tiempo. Por supuesto. Y Drew, me apunto a jugar a baloncesto. No soy LeBron James, pero quizás Dwayne Wade. Muy bien, pero te aviso ya que de puntillas mido casi dos metros. Así que... Divertíos esta noche. Adiós. Y gracias por haberme traído el libro. Creo que les has gustado. Eso es genial. Pero no quiero impresionarles a ellos. A mí también me gustas. Eso es lo que quería oír. ¿Lista para cenar? Es el sitio perfecto. Me sorprendió. Nina y Drew habían sido siempre amigos. ¿Y por qué empezaron a salir? Creo que llevaban años enamorados, pero los dos estaban tan asustados de estropearlo que nunca lo intentaron. ¿Cómo está el postre? Maravilloso, Harris. Como siempre. Todo ha estado... Delicioso. ¿Lo dices en serio o es porque piensas que es lo que quiero oír? No, estaba... Muy bueno. Lo siento. Tengo que cogerlo. Es trabajo. Bueno, Liam. ¿Has estado casado? No. ¿Por qué no? ¿Tienes algún problema? Entonces, ¿a ninguno de los dos os ha saltado la alarma? Nos ha encantado. Incluso a Drew, que estaba listo para chocar con él de antemano. ¿Cómo está yendo la cena? Nos lo estamos pasando bien, pero aún no ha mencionado a sus padres y cambia de tema cada vez que hablo de su trabajo. Dale tiempo. ¿Cómo le está yendo con Harris? No tiene buena pinta. No debería haberle dejado solo. Bueno, cuéntame cómo va. Porque a mí me ha parecido genial. Adiós. Y es su receta de la tarta de melocotón. Es la mejor que he probado. ¿Ese? ¿Os interrumpo? Para nada. Ven, siéntate. Le estaba contando a Liam la historia de Lola y el por qué le puse al restaurante su nombre. Pero pensaba que no te gustaba hablar de eso. Bueno, esa historia no es para todos, pero el señorito Liam... Este es de los que escuchan. Siento que la perdieras tan pronto. Bueno, es mejor haber amado y perdido y todo eso, ¿no? Me gusta pensar que ella está aquí conmigo cada día. Ha sido un placer, Liam. Igualmente. La próxima vez tienes que probar el mousse de chocolate. No te lo puedes perder. Estoy impaciente. ¿Qué? Vaya, tienes que haberle caído muy bien para que se abriera con lo de Lola. ¿Eso es bueno? Sí, es... algo genial. A Harris, ¿le cayó bien? Le encantó. Entonces ha pasado la prueba, ¿no? Con buena nota. Pero sigue sin hablar de su trabajo. Ni su familia. Es... Es como un libro abierto con algunas cosas y completamente misterioso con otras. Me parece que el problema no es él. Eres tú. ¿De qué estás hablando? Tienes problemas de confianza. ¿Quién no los tendría? Pero tienes que tener cuidado de no proyectarte en Liam. No es justo. Vale, ¿y si? ¿Y si hago solo una prueba más? Me sentí mucho mejor cuando le conocisteis anoche. Yo os gustó. Vale, oye, escúchame. Quiero verle en el trabajo y descubrir en qué tipo de asesoría trabaja. No sé, ¿qué podría pasar? Vamos. No puedo hablar, me ha venido la inspiración. Me alegro. Tenemos que hablar de lo de volver a programar la presentación. Hoy no me va bien. Pues hoy a la una. En el River Village he reservado una mesa exterior. Puedes caminar desde el puerto. Mejor el fin de semana. Te veo a la una. Hola. Iba a llamarte, pero no quería molestarte en el trabajo. Yo estaba preocupada por lo mismo. No te molesto, ¿verdad? Para nada. Me lo pasé muy bien anoche. Yo también. ¿Qué es eso? ¿Estás en el puerto? Sí, sí. Tengo que ver a un cliente en el River Village a la una. Tengo reunión de negocios. ¿Un cliente? Eso está bien. Podríamos pensar en otro momento para volver a vernos. Sí, me encantaría. Tengo que colgar. Adiós. He reprogramado la presentación para el viernes a las seis y te esposaré a mí si hace falta. Es un momento muy malo. Sophie y yo estamos empezando a conocernos. No se lo has dicho, ¿verdad? Cuando sepa que soy Gabriel August es lo que seré para ella, lo que seré para todos. ¿Cómo lo sabes si no confías en ella para contárselo? Ya sabes cómo eran mis padres. La gente los trataba diferente porque eran famosos. Hola. Oh, no. Esto no está pasando. Es ella. Es guapa. ¡Eh! Sophie, menuda sorpresa. Estaba cubriendo una historia justo aquí al lado y recordé que me dijiste que ibas a comer aquí, así que... Así que has pasado por aquí. Es raro, ¿verdad? Has sido muy espontáneo. Te dejaré con tu comida. Usted es Jackie Billings. Sí, la gente literaria. Debo decir que no me suelen reconocer fuera de Nueva York. Yo la vi hablar en 2011 en la conferencia editorial de Brooklyn. Usted fue muy inspiradora. Jackie, ella es Sophie Ekinson. Es un placer conocerte, Sophie. Yo escribo reseñas de libros para el Portland Record y seguramente les debo a usted y a Gabriel August una disculpa. Mi reseña no fue muy favorable. No es necesario. Estabas haciendo tu trabajo. No me creo que no me dijeras que conocías a la gente de Gabriel August. Bueno, ha sido genial conocerla. Os dejaré a los dos hablar. Oh, no, 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 no. Esto es un acto social de todas formas. Por favor, siéntate. Por favor. No paro de decirle a Gabriel que se sentirá mejor si le cuenta el mundo quién es. Pero los hombres, ya sabes, tan destarudos. Pero al final va a suceder. Ah, sí, el viernes, aunque tenga que arrastrarle pataleando y gritando. Vale, aunque pueda parecer un adolescente, ¿cómo es Gabriel? Pues es listo. Muy listo cuando quiere serlo. Tiene un talento natural y es muy guapo. También es obstinado, extremadamente reservado y a veces muestra la misma cantidad de juicio que mi perro. Me sentí mal al leer la reseña que hice, pero lo cierto es que deseo con todas mis fuerzas que su próximo libro sea genial. Como el primero. Y quizá no tener secretos le ayudará. Quizá el próximo sea su obra maestra. Eso espero, Sophie. Bueno, tengo una fecha límite de entrega, Jackie. Me alegra mucho de que hayamos hablado. Lo mismo digo. Y cuando vuelvas a Nueva York, llámame y comemos. Eso me encantaría. Luego, ¿nos vemos? Claro, te llamaré. Vale, la servilleta. Vaya. Muchas gracias, Jackie. Tienes que decírselo. Antes de que lo que sea que haya entre vosotros vaya más lejos. Es muy fácil decirlo. Yo no he dicho que sea fácil. Qué bonito es pasear por aquí. Nunca lo había hecho. Vengo siempre al atardecer. Me ayuda a despejarme. Es mi rincón preferido de la ciudad. ¿Por qué, Portland? Tengo el presentimiento de que podrías estar donde quisieras. ¿Ah, sí? Yo podría preguntarte lo mismo. Portland es mi hogar. ¿La verdad? La verdad. Venía aquí a veces de crío. Siempre me gustó. Vale, se me da mal esto, pero tengo que confesarte algo. Oh, ¿una buena o una mala confesión? La verdad es que sé quién eres realmente. Vaya. ¿No estás enfadada? ¿Por qué iba a estarlo? Porque no te he dicho la verdad. Tienes derecho a tener intimidad. Imagino que crecer con padres famosos debió de ser duro. ¿Te refieres a mis padres? Claro. Sí, fue complicado. Llamar la atención puede ser complejo. Créeme, lo sé. ¿Sí? He tenido una mala experiencia saliendo con un famoso. De hecho, estábamos prometidos y terminó hace unos meses. ¿Prometidos? Debería de haberte lo dicho antes. No, para nada. ¿Estás bien? Fue difícil al principio, pero estos últimos días estoy mucho mejor. Me alegro de que así sea. Sé lo que es que algo sea de interés público. Claro. El accidente de tus padres, lo siento mucho. No me imagino cómo fue aquello. Eras muy joven, ¿verdad? Sí, fue mi primer año en Berkeley. Lo dejé tras el accidente y... deambulé durante un tiempo. ¿Fue cuándo hiciste el voluntariado? Sí. Necesitaba mantenerme ocupado. Viajar un poco. Desde entonces he vivido en Nueva York, Lisboa, Miami, Austin, incluso en un barco de pesca unos meses. Es alucinante. Me encantaría ver mundo. Yo he vivido en Portland toda la vida. Tienes suerte. Es un buen sitio para vivir. Ya. Últimamente lo he estado pensando mucho. Una de las revistas de las que me entrevistaron en Nueva York quiere que vaya a trabajar con ellos. Eso es un gran cambio. Sí, quizá no tenga elección. Parece que el diario tiene los días contados. Me parece una gran oportunidad. Yo más bien pensaba en un desastre enorme. Bueno, creo que, no sé, es una oportunidad para averiguar qué es lo que quieres hacer. Tal vez cambiar, si quieres. A veces lo daría todo por empezar de cero. Esta es mi parada. ¿Sabes? Es muy fácil hablar contigo. No siempre, pero... Contigo es fácil. Gracias. ¿Por qué? No lo sé. Por... Por ser Liam Bradley. Vaya, si no estuviera ya prometida con Drew, me pelearía por ese tío. Parece perfecto. Tiene que tener algo horrible, ¿verdad? Vaya, ningún hombre es perfecto, pero quizá sea perfecto para ti. Eso quiero creer. Pues hazlo. Lo intento. Me está costando muchísimo volver a confiar en alguien. Sé que fue un golpe duro, pero tienes que tener cuidado o terminarás perdiendo a Liam ahora por miedo a perderle más tarde. John, si tienes tiempo, me gustaría verte. Tengo unas ideas para una página web y necesito ayuda técnica. El martes es perfecto. Pues, nos vemos. Ya, no lo dudo. Estará muy bien. Pero no estoy acostumbrado a ir a ese tipo de sitios. Bueno, nos lo pasamos siempre muy bien. ¿Sabes? Creo que deberías aprovechar y... Sí, lo entiendo, pero... Deberías venir. Será divertido. Me temo que no bailo muy bien. Te daré algunos consejos. Cuando acabe la noche serás un experto. Recuerda, a las ocho y media se llama Frankfurt, está en Barsight. Espero verte. Ha sido un placer. Igualmente. ¡Eh! ¡Hola! Te acabas de perder a un tío increíble. ¿Ah, sí? Creo que le he gustado, pero... ¿Quién sabe? A veces no es fácil saberlo. Pero le he pedido vernos. ¿Crees que ha sido muy directa? No lo sé. ¿Qué... ¿Qué ha dicho? No le he dejado decirme nada. Detesto que me rechacen. Supongo que lo averiguaré esta noche. Vamos. Verban va a matarnos. ¡Hola! No... No tenía claro si me llamarías. Hoy he ido a tu trabajo. Pensé que querrías comer conmigo. ¿Ah, sí? Oh, qué pena no haberte visto. Parece que estás en el coche. ¿Vas a ir a algún sitio esta noche? Ah, no. Solo estoy despejándome. Llevo con retraso un proyecto. Me pasaré la noche trabajando. ¿Trabajando? Eso no parece muy divertido. Ya. No es que tenga muchas ganas. Pero mañana nos vemos, ¿no? Supongo. Si tú todavía quieres. Claro que sí. Hasta mañana, ¿vale? Vale. Adiós. 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 Trabajando toda la noche, ¿eh? Podría haberme lo dicho. ¿Sofie? Oh, tú no eres... No es... Este es mi amigo, Peter. ¿Qué haces aquí? Buena pregunta. Me siento la tía más tonta del mundo. Debería haber confiado en él. No eres la más tonta del mundo. Es decir, tiene que haber más de una. Tú, tú tenías razón. Esto pasa solamente porque yo tengo miedo. Eh, no te machaques demasiado. Nadie te culpa por vigilar con quién sales. Pero al final tendrás que atreverte a dar un voto de confianza. Y eso es lo que voy a hacer. Veré a Liam esta noche. Voy a abrirme y ser sincera sobre todo. Y le diré la verdad. ¿Te parece una buena idea? ¿Qué tipo de relación espero tener si empiezo siendo deshonesta? ¿No crees que es mejor eso de ojos que no ven, corazón que no siente? No queremos que te vuelvan a hacer daño. Necesito hacerlo. Tienes que decirle la verdad. Lo haré esta noche. ¿Y cómo vas a hacerlo? La llevaré a la cabaña. Se lo diré todo allí. Espero que no sea en frase. Puede pensar que le he mentido todo el tiempo. Basta. Liam, vas a hacer lo correcto. Míralo por el lado bueno. De alguna forma esto hará que tu presentación sea más fácil. Y yo estoy orgullosa de que lo hagas. ¿No es que tenga otra elección? Bueno, un abrazo, como en los viejos tiempos. Ya te contaré cómo va. Sí, estaré pensando en ti. Buena suerte. Qué acogedor. Me entran ganas de acurrucarme con un buen libro y un vaso de vino. Siempre venía aquí con mis padres. ¿Tienes un lugar al que vas y te sientes segura? Forest Park. Hay un puente de madera rodeado de árboles. Cuando estoy estresada voy allí, escucho el agua y... Todos los problemas se desvanecen. Es un lugar mágico. Parece maravilloso. Todo el mundo necesita un lugar al que escapar. Exacto. Como para mí este lugar. La cena nos espera. Es precioso. No sabía que eras tan romántico. Yo tampoco. Está riquísimo. No tengo ni idea de cocinar, pero soy fantástico pidiendo. Oye, hay algo importante que quiero decirte, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. ¿Más couscous? Ah, no, gracias. Vale, de acuerdo. El caso es... Cuando nos conocimos no pensé que iríamos tan rápido. Liam, espera. Antes de que hables... Tengo que contarte algo. No, no he sido totalmente sincera contigo. ¿Ah, no? ¿Recuerdas cuando te dije que lo había dejado hace poco con mi novio? Vas a volver con él. ¿Qué? No, por supuesto que no. Nunca. No, yo... La verdad es que todo lo que pasó me afectó más de lo que he admitido. Sí. Él es un deportista profesional y la ruptura fue muy pública y... Bastante humillante, sinceramente. Mi horrible vida amorosa se convirtió en viral. Debió de ser terrible. Sí. Un consejo. Nunca salgas con un famoso. No volveré a cometer el mismo error. Aunque la peor parte fue que... Ese chico al que pensaba que amaba... Terminó siendo alguien completamente diferente de lo que yo pensaba. Y supongo que he perdido la capacidad de confiar. Y cuando te conocí a ti, estaba como... ¡Guau! Es demasiado bueno para ser verdad. Y por eso he estado poniéndote pequeñas pruebas para probar que no eres... Una decepción. ¿Pruebas? Sí. Qué vergüenza. Yo... Mis amigos interrogándote, yo presentándome a la comida con tu cliente. Yo... Yo organicé esas cosas solo para poder asegurarme de que... Esto era real. Ah, y la chica que conociste frente a mi trabajo, Tabita, en realidad trabajamos juntas y... Oí que te pedía una cita. Tú eres la única con la que quiero salir. Ahora ya lo sé. Y debería haber confiado en ti desde el principio. Lo siento mucho. No... No sé qué decir. ¿Y ya está? ¿Eso es lo que tenías que decirme? Sí, me odias, ¿verdad? Sophie, no te odio. Me estoy enamorando de ti. Vale. Ha ido mejor de lo que esperaba. Me... Me siento mucho mejor por haberme sincerado, ¿eh? He estado nerviosa toda la noche. ¿Tú también querías decirme algo? ¿Qué? Oh, no, nada. ¿Estás seguro? Lo siento mucho, parece que te has robado tu momento. Ah, no es importante. ¿Más vino? Por favor. Me muero por saber qué hay de postre. ¿Y qué tenía que hacer? Pues tenías que decirle la verdad. Ese deportista le partió el corazón y la mitad del país hablaba de ello. Se prometió no volver a salir con un famoso. ¿Qué crees que hará cuando descubra quién soy? No puedo soltarle eso ahora. Se te acaba el tiempo. La presentación es mañana. Bueno, pues retrásala. No podemos. Quiero una reunión con los editores. Conseguiré hacerles cambiar de opinión. No será fácil convencerlos, Liam. Encontraré un modo de hacerlo. Debo hacerlo. No pueden hacer eso. Lamentablemente ellos mandan y pueden hacer lo que quieran. Quitar las reseñas literarias no... No tiene ningún sentido. Quieren más espacio para videojuegos y pelis. Quieren hasta una nueva sección de cotilleos de famosos. Las reseñas de libros no interesan mucho hoy en día. Mira, he trabajado en equipo, Phil. He cubierto música y películas, lo que habéis necesitado. Pero sabéis que los libros son lo que amo. Esa es la razón por la que vine al diario. ¿Qué quieres que te diga, Sophie? Es un negocio. Mucha gente lee libros. Por supuesto, es una industria que está cambiando, pero... No más reseñas de libros. Ojalá fuera diferente. Entonces no sé si puedo quedarme. Tengo que averiguar lo que quiero hacer. Bueno, esa decisión tienes que tomarla tú. Pero hazlo rápido, hay que trabajar. ¿Entonces no crees que sea una estupidez? Para nada, es un gran paso. Estoy ya aterrorizada. Pero creo que es lo que quiero. Tenía razón, eso es lo más importante. A mí me parece un buen plan. Voy a seguir mi intuición. Supongo que funcionó contigo ayer. Así es. Mira, tengo que ir a Nueva York para una reunión mañana y estoy un poco cansado. Vuelo en un par de horas. Espera. ¿Nueva York por qué? Una cosa contractual de la que tengo que ocuparme en persona. ¿Cuánto tiempo estarás allí? Solo un día. Volveré mañana. Bueno. ¿Crees que podríamos vernos mañana por la noche? ¿Y si cenamos pronto? ¿A las cinco y media? Claro. Me pediré el menú de los adelantados. Feliz vuelo. Bueno. Adiós. Adiós. Eso parece súper romántico. ¿Cena a la luz de las velas? Sí, lo fue. Me dijo que estaba enamorándose de mí y después nos besamos. Vaya. ¿Y sabes qué es lo mejor? Confío en él. ¿Ah, sí? No una confianza por haber pasado una prueba, una en la que quiero abofetearme por haber llegado a ponerle una prueba. Eva, nunca pensé que volvería a sentir algo así por alguien, pero continúa sorprendiéndome. Eso es fantástico. Me alegro mucho por ti. Ha ido a Nueva York solo por un día y ya le estoy echando de menos. Parece que está en el instituto. Estás enamorada. Vale. Basta de mi vida amorosa. Tengo algo que quiero enseñarte. Lo hice anoche y quiero que me prometas. ¿Qué serás buena? Lecturasfascinantes.com. ¿Qué es? Mi nuevo negocio. ¿Qué? ¿Tu nuevo negocio? ¿Y el periódico? Pues verás, Liam me dijo el otro día algo de... seguir mis sueños y hacer lo que quiero y... creo que podría ser esto. Esto es fantástico, Sophie. Tengo una reunión con mi editor y será pública. Parece que Liam te está sentando bien. Bueno, ¿cómo estás? Nervioso. Ya, yo también. No tendrías que admitirme eso. Liam, no voy a endulzarte esto. Esta gente son tiburones y no sé si les importa lo que vas a pedirles. Así que las expectativas son bajas, de acuerdo. Liam, Jackie, me alegro de veros. ¿Te alegras tanto como nosotros por las ventas? Sí. Ya, normal. Por favor, siéntate. Bueno, ¿qué podemos hacer por ti? Para empezar, gracias por vuestro tiempo. Lo que sea por un autor de éxito. No sé muy bien cómo decir esto, pero por motivos personales, tengo que pediros que reconsideréis mi salida del anonimato como Gabriel August. ¿Sabes que eso está planeado para esta noche? Lo sé. Y en algún momento lo haré. Pero no esta noche. Os doy mi palabra. Bueno, no necesitamos tu palabra, Liam. Tenemos un contrato que lo garantiza. Claro. Solo necesito retrasarlo unas cuantas semanas. Liam no está siendo irracional. Solo pide más tiempo. Jackie, ya lo ha cancelado una vez. Ha sido programado con el libro. Hemos afianzado un enfoque de marketing, por no decir la importante cantidad de esfuerzo y dinero sobre la presentación de Gabriel August. Y evidentemente, cuando eso pase, la vida personal de Liam va a dar un giro de 180 grados. Solo necesito unas semanas. No pido nada más. Liam. No van a hacerlo, lo siento. He luchado por ti, pero la máquina ha avanzado demasiado para detenerla. La presentación será esta noche. Estoy empezando a odiar a Gabriel August. Tienes que hablar con Sophie. La voy a ver esta tarde a las cinco y media. No tienes mucho tiempo. Lo conseguiremos. De acuerdo. ¿Ha quedado claro cuál es el plan para esta noche? Librería Jasper, siete y media. Mejor que llegues a las siete, para que mi tensión no suba demasiado. Llegaré. Malas noticias. Tiene una reunión, ha cancelado la cena. ¿Qué vas a hacer? Encontrarla. Tengo que decírselo antes. Todo saldrá bien. Llámame. Cuéntame cómo va. Soy Sophie. Dime qué deseas después de la señal. Eh, Sophie, he leído tu mensaje. Ya estoy en la ciudad. Necesito hablar contigo ahora cara a cara. Llámame en cuanto recibas el mensaje, ¿vale? Lo sé. Pero si dijo que no quiere salir, tienes que quitar su nombre. Eso es periodismo básico. Sí. Muy bien. Vale, cuéntame cómo sale. Perdona por no atenderte antes. Tenía que evitar que denunciaran a un periodista. Cuéntame. Quería hacerte saber que hoy es mi último día. ¿Tu último día? ¿Dejas el periódico? Estoy empezando mi página web. Una donde puedo hacer el tipo de reseñas que quiero hacer. ¿Puedes vivir haciendo eso? Bueno, pues, me costará unos meses conseguir suficientes anunciantes. Pero voy a intentarlo. Bueno, lamento perderte, Sophie. Pero tengo que admitir que estoy celoso. Tener la libertad de escribir lo que te gusta parece el trabajo perfecto. ¿Entonces no estás enfadado? Espero que lo que hagas ahora te haga feliz. Muchas gracias por todo. Supongo que no podrías mostrarme tu gratitud dándome un artículo de presentación de Gabriel August. No puedo. Porque ya voy a hacerlo para mi página web. Llamarás, Sophie. Soy Sophie. Dime qué deseas después de la señal. Dime qué deseas después de la señal. Hola, eres... Davita, ¿verdad? Oh, hola. Oye, tú me dejaste colgada. De hecho, nunca te dije que íbamos a quedar. Trabajas con Sophie Atkinson, ¿verdad? ¿Conoces a Sophie? Sí, está aquí. Estaba, pero acaba de dejarlo. Limpió su mesa hace unos 20 minutos. ¿Sabes a dónde ha ido? A Jasper. Para saber quién es de verdad Gabriel August. Gracias. Gracias. Vamos. Vamos. Te llamaré en una hora. Espero que haya ido bien en Nueva York. No. Llamar a Jackie. ¿Dónde estás? Estoy de camino. Te veo en la puerta trasera en cinco minutos. Vale. ¿Qué está pasando? No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ella está ahí. ¿Aún no se lo has dicho? Lo he intentado. La he llamado. La he escrito. He ido a su trabajo. Está ahí fuera. No puedo dejar que se entere junto a los demás. Respira. Yo me encargo de esto. Quédate aquí. Hola, Sophie. Hola, Jackie. Qué emocionante es esto. Sí, mucho. Y también un poco de miedo. Me lo imagino. ¿Va a presentarse esta vez? Ya está aquí. Entonces va a pasar. ¿O estás aquí para cubrirlo, para tu periódico? No exactamente. Ya no trabajo para el diario. De hecho, he venido para cubrirlo para mi propia página web que acabo de sacar. Enhorabuena. Gracias. Pídeme lo que quieras si puedo ayudarte. Gracias. Te tomaré la palabra. De hecho, ¿te gustaría dar envidia a tu antiguo periódico? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A qué te parece la primera y auténtica entrevista exclusiva con el verdadero Gabriel August en privado? Nunca he querido hacerte daño. No, yo nunca he querido engañarte. Espero que podamos... ¿Liam? ¿Qué haces aquí? Dios mío, no vas a creértelo. Gabriel August va a llegar ahora para hablar conmigo, ya que me ha dado la exclusiva. Seré rápido. Necesito decirte lo que quería contarte antes. De hecho, es lo que intento decirte desde hace tiempo. ¡Liam! Cuando nos conocimos, sentí que alguien me daba un tortazo. Pero, pero en el buen sentido. Tienes algo que hace que me sienta muy bien. Y cuanto más tiempo pasamos, más quiero decirte lo que necesito decirte ahora. Pero cada vez se complica más. Liam, ¿qué está pasando? Eres lo primero en lo que pienso cuando me despierto. Y lo último en lo que pienso cuando me acuesto. Y también estás mucho en el intermedio. Así que, aunque debería haberte lo dicho mucho antes, allá va. Ese público es para mí. ¿Para ti? Soy Gabriel August. Y yo, J.K. Rowling, es un placer conocerte. No queremos mantener el misterio mucho más. Damas y caballeros, en un minuto será un placer presentarles a todos ustedes, por primera vez, al verdadero hombre que hay tras Gabriel August. Lo siento. No quería que te enteraras así. Es una locura. ¿Habías en serio? Quería decírtelo antes. Debí hacerlo. Nunca quise hacerte daño, te lo prometo. ¿Cómo ha pasado esto? Sophie, por favor. ¿Cuántas mentiras han sido? Tu trabajo de consultor que Jackie Billick será tu clienta. ¿Tú llevas la cuenta? No, no puedo. Por favor, deja que te lo explique. Por favor, espera. Espera, Sophie. Te quiero. Tengo que irme. Quería decírtelo, te lo juro. Y aquí está Liam Bradley. ¡Sí! Por favor. ¿Por qué le ayudamos? Sí, sí. Sí. ¿Por qué no puedo creer que vuelva a pasarme esto? No puedo creer que vuelva a pasarme esto. Me puedo creer que vuelva a pasarme esto. Ven, ven, ven. Gracias. 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 ¿No crees que lo pondrá en un libro algún día, no? Ya se habrá olvidado de nosotros. Debe de estar muy ocupado últimamente. No estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien, pero puedo entenderlo, dadas las circunstancias. Cielo, no puedes hablar en serio. La usaba para conseguir una buena reseña. O quizá quería que le conociera como una persona normal, no como un autor famoso. Yo no sé qué decir. Me gustaba mucho el día. Y no suelo equivocarme con la gente. No ha sido culpa tuya. Nadie tiene la culpa, solo yo. Te traeré un pedazo de la tarta de Lola. Eso siempre mejora las cosas un poco. Gracias. Oye, sé que has sido duro. Y si estuviera en tu lugar, no te digo que pensara diferente. Pero me cuesta creer que no le importaras de verdad. Os prometo que ya no sé qué pensar. Pero sí sé una cosa. No, no puedo volver a esto. Lo que ya hemos tenido, se ha terminado. No quieres venir al cine con nosotros, yo invito a las palomitas. No, voy a pasear por Forest Park y despejarme un poco. Os doy las gracias por preocuparos por mí. Sé que últimamente no he estado muy bien. Estamos aquí para lo que quieras. Te llamo mañana. Te quiero. Yo también. Adiós. Último borrador. Atardecer en Viena. No. Letra. Hola. Supongo que no es una coincidencia. Bueno, recuerdo que me dijiste que te encantaba este parque. Que era mágico. Tu lugar de escape. Y... Nina me lo ha dicho. Pero no la culpes. La llamé yo y le he rogado que me lo dijera. Solo quería hablar contigo antes de irme. ¿Te vas? Vuelvo a Nueva York. No puedo estar en Portland sin ti. Y tampoco puedo dejar de ser famoso. Pero he estado pensando mucho sobre lo que ha pasado entre nosotros y... ¿Y qué? Ambos cometimos errores. Los dos comenzamos un poco rotos de alguna forma. Pero los dos sabemos que no hemos sentido esto por nadie antes. Si pudieras conseguir perdonarme, sé que podemos superar esto. Yo te perdono, Liam. Y nos damos otra oportunidad. Parte de ti. Pertenece al mundo ahora. Te guste o no, eso... Siempre va a estar ahí. Ya lo he vivido antes. Y ya sabes lo mal que terminó. Yo no soy él. Soy Liam Bradley. Y te quiero. No. Lo siento. No puedo volver a hacerlo. En el avión, cuando nos conocimos, me dijiste que la primera estrella era bueno porque era honesto. Seguramente dije muchas cosas. Lo siento. Si fui... No, no. Tenía razón. Me he pasado los años fingiendo que no era Gabriel August. Que era mejor que eso. Que tenía que escribir novelas de verdad sobre personas de verdad. Pero que es más real que una historia de amor con un final triste. Debo irme. Tengo que coger un avión. Adiós, Sofía. Espere. No cierre la puerta. En un momento dado, estaba solo y perdido. Y de repente, ella estaba allí, llenando el asiento vacío a su lado. Madre mía, eres Gabriel August, ¿no? Eso parece. ¿Te importaría firmarme un autógrafo? En absoluto. Vas a perder el taxi. Siempre puede llegar otro. No. Creo que te gustará, seguro. Es la primera vez que dices eso. Esto no es atardecer en Viena. No, no lo es. Y has puesto tu nombre como autor. Te has dado cuenta, ¿eh? Sé que no me va a gustar la respuesta, pero... ¿qué le ha pasado a atardecer en Viena? Sí, quemó. Lian. ¿Qué es lo que has hecho? Lo que debería haber hecho antes. Escribir algo que sea honesto y real. Un libro en el que crea y del que esté orgulloso de poner mi nombre. Parece que vamos a tener unos cuantos asaltos más con Harry Skinsfield. ¿Estás dispuesta? ¡Lo estoy deseando! Y yo estoy deseando que lo leas. Me encanta verte así. Emocionado y apasionado. Ya hacía tiempo. Me siento genial, ¿sabes? Bueno, lo mejor que puedo. Me siento bien con el trabajo. ¿Ni una palabra de Sophie? No. Bueno, dale tiempo. Nada, es imposible. ¿De verdad lo crees? Lo creo. Bueno, tengo que irme. Dime qué piensas del libro. Sabes que lo haré. Regreso a Forest Park de Liam Bradley. Cielo, cancela todas mis citas hoy. Y resérvame el primer vuelo a Portland. Oregon. Gracias. 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 Entregas para lecturasfascinantes.com Estoy segura de que el plural de rubí es rubíes. ¿No es rubís? Podría parecerlo, pero... No. Tú mandas. ¿Cuánto falta para la reseña de las crónicas de la verdad rota? No puedes meter prisa a los genios. ¿Y cuánto falta para la reseña de las crónicas de la verdad rota? Jackie. Hola, Sophie. Esto es una sorpresa. No quiero robarte mucho tiempo, pero tienes un momento. Esto es impresionante. Lo hago por amor. Trabajo más de lo que trabajaba en el diario, pero... Me gusta más mi jefe. Por lo demás, ¿bien? Bueno, me ha costado un tiempo, pero... Creo que ya sí me siento bien. Me alegro por ti. Yo me alegro de verte, Jackie, pero supongo que has venido a Portland por algún motivo. Liam sigue enamorado de ti, Sophie. Vaya, Jackie, no te andas con rodeos, ¿verdad? Bueno, lo mejor es decir la verdad y tú, sobre todo, valorarás eso. ¿Te ha dicho Liam que hagas esto? Me mataría si lo supiera. ¿Cómo le va? Mejor. Los primeros meses fueron difíciles. Fue duro acostumbrarse. Me lo imagino. Las chicas no habrán dejado de acosarle. Solo le importaba la opinión de una mujer. Y no estaba en Nueva York. ¿Por qué has venido, Jackie? Liam te echa mucho de menos. Y sospecho que tú le echas de menos igual a él. Y he pensado que querrías ver esto. ¿Qué es? Su nuevo libro. ¿En serio? ¿Un nuevo libro de Gabriel August? Un nuevo libro de Liam Bradley. El primero, de hecho. Regreso a Forest Park. Ha seguido tu consejo. Ha escrito algo honesto, algo en lo que cree. Su libro habla desde su corazón. Y se lo ha dedicado a... Alguien muy especial para él. Cuídate, Sophie. Para Sophie. Por abrirme los ojos y el corazón. Por fin le hemos puesto cara a Gabriel August. ¿Y ahora quieres matarlo? Bueno, yo no lo diría así. Pero... Sí, es precisamente lo que queremos. El libro que estaba obligado a darnos por contrato no es una novela de Gabriel August. De hecho, si prestas atención al contrato, verás que Liam Bradley te debe un libro nuevo. No Gabriel August. Gabriel August es Liam Bradley. Liam. Y atardecer en Viena. Las cenizas deben seguir en la chimenea de Portland. No sé si servirá de mucho decirlo, pero creemos que os va a encantar el nuevo libro de Liam Bradley. Ted, entiendo que esto es un negocio y tu beneficio... lo principal, ¿correcto? Correcto. Entonces, tenemos buenas noticias para ti. ¿Sabes que soy partidaria de poner a prueba los nuevos libros de mis clientes? Para que no haya dudas, he encontrado el nuevo libro de Liam emocionante e increíblemente absorbente. Así que he realizado una investigación de mercado y tenéis el resultado en las manos. Ha conseguido la valoración más alta de todos los libros que he puesto a prueba. Una investigación de mercado no garantiza el éxito. Es el sector del libro, Ted. No hay ningún éxito garantizado. Pero esto es lo que más se le acerca. Es lo que quiero hacer. Gabriel August, tal como lo conocemos, ya no existe. Liam Bradley, sí. Y, sinceramente, siento que acabo de empezar. Quiero a Harry Skinsfield conmigo. Pero sea como sea, seguiré adelante. Lo siento. No pasa nada. Siento que todo es culpa mía. Si yo no te hubiera presentado a Liam, tú nunca le habrías hablado de Lola. No, no puedo creer que escribiera eso en el libro. No pasa nada. No, sí, sí que pasa. Sophie. Yo le dije que podía hacerlo. Liam me llamó y me pidió permiso. ¿Y hablaste con él? Es un buen tipo. Sé que tuvisteis problemas, pero es un tío honesto. Y me ha hecho parecer guapo y sexy, como yo le dije. ¿Cómo si no? Bueno, ¿qué tal es? Es precioso. Y inteligente y divertido, pero muy triste. Es Liam. Cuando tú salías con James, mantuve la boca cerrada. Supuse que tú sabrías qué hacer sin mi ayuda. Te equivocaste por completo. No pretendo saber mucho sobre relaciones. solo he amado a una mujer en mi vida. ¿Encontraste el amor verdadero? Eso lo sé ahora. Pero cuando Lola y yo estábamos juntos, no siempre estaba tan claro. Amar a alguien es la tarea más difícil que hay. La cagué por completo y ella también. Nos decepcionamos mutuamente. A veces nos dijimos cosas de las que nos arrepentimos, pero nunca dejamos que eso nos separara. Sin importar lo malo que nos parecía en el momento. No fue amor verdadero porque fuera fácil. Lo fue porque nosotros nos lo trabajamos. Luchamos por ello. ¿Y qué se supone que debo hacer? Tú eres la única persona que sabe eso. Lo sé, me han dicho que es una buena historia. ¿Dónde sí? Bueno, por fin tenemos a un autor feliz. Han venido todos por ti. ¿El verdadero tú? Gracias a ti. Tú lo has hecho posible. Eres muy amable, pero esto tiene muy poco que ver conmigo. Tus padres habrían estado orgullosos. ¿Tú crees? Seguro. Bueno, voy a tener que sacarte pataleando al escenario. No. Esta vez. De hecho, lo estoy esperando. Vamos. Vamos a dejarles con la boca abierta. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Sé que es un poco inusual, pero tenemos maravillosas noticias que compartir. Hace poco conocisteis a este hombre como autor de las novelas de Gabriel August. Pero hoy hemos venido a hablar de una emocionante nueva dirección. Dejaré que sea él quien nos lo cuente. Damas y caballeros, Liam Bradley. Me encanta escribir. Recuerdo que desde pequeño estaba agarabateando cosas. He tenido suerte de encontrar personas que quieren leer lo que escribo. pero he estado mucho tiempo en tres hombres. Estoy feliz y bastante nervioso de deciros que eso se ha acabado. Mi nuevo libro se llama Regreso a Forest Park y como podéis ver el nombre que sale es el mío. ¿Sí, señor? ¿Entonces va a continuar los romances de Gabriel August con un nuevo nombre? En absoluto. Hay amor pero este libro es completamente diferente. Es más una historia de descubrimiento sobre un hombre encontrándose a sí mismo. ¿Es autobiográfico? Me niego a contestar a algo que puede incriminarme. Digamos que es sincero. ¿Sí, señorita? ¿Ha cancelado su trato con Harry Skinsfield? No, me gusta estar bajo la tutela de Harry Skinsfield. Me han ayudado mucho y espero que tengamos un largo futuro juntos. Señor Bradley, parece que Regreso a Forest Park es más personal que sus anteriores novelas. Lo es. He aprendido mucho este último año y espero que eso se vea en el nuevo libro. Diría que es el libro más personal que he escrito. Debe de ser duro estar en el punto de mira de esta forma. ¿Le preocupa que pueda cambiarle? Cambiar no siempre es malo. Sé que he cambiado mucho últimamente y claro, todo esto es un reto, pero he aprendido a sentirme cómodo siendo Liam Bradley y lo que ven es lo que hay. ¿Tus fans pueden confiar? Pueden estar seguros de que nunca haría nada que les hiciera daño. Porque algunos todavía tenemos algunos problemas de confianza por superar. Y a mí me gustaría ayudar en lo que pueda. ¿Pero qué hace? ¿Seguro que estás dispuesto? Por supuesto. ¿Puede costar un poco? No tengo ningún problema porque espero pasar cada día del resto de mi vida mostrándole a mis fans lo mucho que les quiero. Oye, ten la cámara preparada. No creo que quieras perderte esto. Hablando como la gran fan que soy. Me parece un nuevo capítulo maravilloso. No te preocupes por ellos. Lo único que importa es esto. No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video.